Uh, baby, te quiero a ti, solo a ti Uh, baby, te quiero a ti, solo a ti Sombras que se van moviendo así Y se alargan frente de mí El anochecer las cubrirá Y se harán una sola Oh, no, ay, no, tú des más Pues nuestro amor se irá Uh, baby, te quiero a ti, solo a ti Amor, te digo, te quiero a ti, solo a ti Te quiero siempre, te quiero a ti La luna que mirando nos está Con su luz Su calor nos da Alumbra tu destino junto a mí Y nos dice No tardes más Oh, no, oh, no, no Pides más la vida Pues nuestro amor se irá Uh, baby, te quiero a ti, solo a ti Amor, te digo, te quiero a ti, solo a ti Te quiero siempre, te quiero a ti Te quiero siempre, te quiero a ti Oh, baby, oh, baby, sí Contigo seguiré Yo te amo, te amo, amor Te quiero a ti, solo a ti Puedo ver el sol en tu mirada Dime tú Si al fin vendrá Nubes de colores sobre el mar Van volando Van volando Van volando A tu lado Oh, no, oh, no, no Pides más No, 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 no Pues nuestro amor Se irá Se irá Se irá Se irá Uh, baby, te quiero a ti, solo a ti Amor, te digo, te quiero a ti Amor, te digo, te quiero a ti Yo te digo que te quiero a ti Y quiero siempre, te quiero a ti Oh, baby, baby, sí Solo, solo a ti Oh, baby, te quiero a ti No, 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 no